Hola que tal están todos, pues bueno acaba de terminar una nueva fecha de eliminatorias y en este video les traigo un resumen ya de los equipos clasificados y las selecciones clasificadas y de como andan las diferentes eliminatorias recuerden que la eliminatoria de Oceanía recién se va a jugar en enero de 2022 y que el primer clasificado para el mundial fue el país de anfitrión que es Qatar Qatar ya está en el mundial y hay 31 cupos que se están disputando entre las diferentes confederaciones del mundo tenemos a los clasificados por Europa y ya tenemos a los 10 clasificados el primero fue Dinamarca que sacó 27 puntos y solamente perdió ante Escocia en el último partido Alemania que había empezado un poquito a tropezones pero igual consiguió 27 puntos para rirme en su grupo Francia que se clasificó ya en la anterior fecha de la mano de Mbappé y de Benzema que el actual campeón del mundo pues va a ir a Qatar seguramente por el campeonato tenemos a Bélgica la selección que siempre pincha en mundiales que siempre pincha en torneos importantes nuevamente está en el mundial no le costó mucho llegar Croacia que se clasificó luego de vencer a Rusia Países Bajos que luego de casi pinchar ante Montenegro pues terminó asegurando su presencia en Qatar en la última fecha fue el último clasificado por parte de Europa luego tenemos Inglaterra que no tuvo problemas en su grupo le marcó 10 goles a San Marino 10 a 0 para firmar su presencia en Qatar tenemos a Suiza, Suiza que fue la sorpresa eliminó nada menos y nada más o mandó al repechaje a Italia en un partido en el que le hizo 4 a Bulgaria y Italia no pudo pasar del 0 con Irlanda del Norte luego tenemos a Serbia, Serbia que también hizo algo épico le ganó nada más y nada menos que a Portugal en Lisboa y un Portugal que estaba de la mano de Cristiano Ronaldo Serbia se mete en el mundial también y España que la verdad es que a España se le hizo fácil Suecia cuando en la penúltima fecha pues perdió ante Georgia y eso serían las 10 selecciones clasificadas por parte de Europa directamente al mundial faltan 3 por clasificar en Europa y esto va a ser así todos los 10 segundos de la eliminatoria pasan acá más los dos mejores lugares de la liga de naciones claro de los equipos que no hayan clasificado al mundial por otra forma pero se ha dividido en estos dos grupos tenemos a las cabezas de serie que son Portugal, Escocia, Italia, Rusia, Suecia, Gales y las dos cabezas de serie que son Polonia, Macedonia, Norte, Turquía, Ucrania, Austria, República, Chile el 26 de noviembre es el sorteo como va a ser esto se van a enfrentar seguramente Portugal digamos con Turquía o sea los cabezas de serie con los no cabezas de serie y luego van a salir 6 equipos esos 6 equipos se van a emparejar también en 3 partidos donde van a salir los 3 clasificados al mundial esto va a ser en marzo de 2022 así es que puede que Portugal de hecho en la primera eliminación no se enfrenta ni Italia ni la Rusia pero puede que luego de ganar su serie si es que él gana pues se termine enfrentando a Italia o a uno de sus jugadores a esta serie así es que ya ha puesto interesante la eliminatoria europea es lo que pasa en Sudamérica Brasil ya está clasificado a falta de 4 fechas 5 en realidad le falta por jugar a Brasil Argentina también acaba de clasificar también en la misma situación que Brasil les falta 5 por jugar todavía pero ya han clasificado y el resto de los cupos se va a definir entre Ecuador que le faltan 3 puntitos para clasificar el mundial Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y hasta Paraguay estarían luchando por una plaza y el jugar el repechaje y ojo con este tema la FIFA habría indicado que el repechaje aún no está definido es decir el quinto de Sudamérica no se enfrentaría al cuarto de CONCACAF sino que al parecer va a haber un sorteo o algo con los demás repechajes y se estaría definiendo que se va a jugar a partido único no ida y vuelta como se venía jugando hasta ahora vayamos a ver qué es lo que pasa en CONCACAF donde Canadá luego de su victoria 2-0 ante México se pone primero 16 puntos deja a Estados Unidos segundo con 15 México con 14 y por diferencia de goles Panamá se va a jugar el repechaje en estos últimos muy lejos han quedado Costa Rica, Jamaica, Salvador y Honduras es lo que está pasando en Asia tenemos dos grupos de 6 clasifican los dos primeros y los dos terceros se enfrentan entre sí para ver el tema del repechaje en el grupo B Arabia Saudita tiene 16 Japón tiene 12 Australia tiene 11 y si se dan cuenta esas tres selecciones han sacado una ventaja de 4 puntos a las de abajo así es que se prevé que entre Arabia Saudita Japón y Australia estén los dos clasificados y habrá que ver cómo juega el tercero repechaje en el grupo B en el grupo A tenemos a Irán con 16 puntos Corea del Sur con 14 Emiratos Árabes Unidos con 6 Líbano con 5 Irak con 4 Irak con 2 aquí ya hay bastante más diferencia Irán y Corea del Sur prácticamente ya estarían a falta de 4 fechas estarían casi asegurando su presencia en el mundial y Emiratos Árabes Unidos pues tendría que luchar un poquito más para ir al repechaje pero la diferencia entre Corea y Emiratos es de 8 puntos 3 partidos a falta de 4 por 4 yo creo que ya es un hecho que Irán y Corea van a estar en el mundo ¿qué es lo que pasa en África? en África ha terminado lo que es la segunda fase el grupo A lo ha ganado Argelia el grupo B lo ha ganado Túnez el grupo C lo ha ganado Nigeria el grupo D lo ha ganado Camerún ahí donde está la costa de Marfil el grupo E lo ha ganado Mali en el grupo F Egipto en el grupo G Ghana que se ha deshecho nada más y nada menos que de Sudáfrica en el grupo H Senegal que has obtenido y en el grupo I Marruecos el equipo que ha ganado los 6 partidos que le acabo de jugar en esta fase los ha ganado los 6 y en el grupo G Pública del Congo y aún estamos esperando la voz de la Confederación Africana de Fútbol porque recuerden que Congo habría utilizado 4 ventanas en los cambios y Benin está pidiendo los puntos de ese partido y pues así marcha la clasificación rumbo a Europa ya tenemos los 10 de Europa más los 2 de Sudamérica 12 selecciones ya clasificadas para el Mundial bueno en realidad 13 más Qatar y todavía todavía faltarían por disfrutarse 19 cupos ¿no? pues bueno nos vemos en enero con las eliminatorias sudamericanas vamos a esperar cuando se van a jugar los partidos de CONCACAF